La Fiscalía General de la Nación, el GAULA de la Policía, Militar y la Fuerza Aérea logró la captura de cinco integrantes de las disidencias de la FARC quienes eran los encargados de retener a los transportadores en las carreteras del Departamento de Arauca. El trabajo realizado por la Fiscalía GAULA, liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación del GAULA, el trabajo coordinado estratégicamente con el GAULA Militar, el GAULA Policía y la Fuerza Aérea, los colombianos, y debido a la situación que se venía presentando en las vías de Arauca, específicamente Araucatame, hace más de cuatro meses, el trabajo estratégico que realizamos, comenzamos a hacer una investigación contra el GAULA E10 Martín Villa. En esta operación logramos determinar precisamente que cinco integrantes de esa organización se encargaban de coaccionar, de retener a diferentes transportadores de carga y de personas. El jefe de la Fiscalía Sesional de Arauca, John Freddy Sinales, dijo que se solicitó cuatro órdenes de captura contra estos cuatro cabecillas de las disidencias de la FARC. Con base en ello, nuestro fiscal GAULA y el trabajo investigativo de todos los que nos encontramos presentes, solicitamos cuatro órdenes de captura de los principales cabecillas de esta organización. Son quienes realizaban realmente la operación, retenían y solicitaban en las vías todos estos dineros que iban a parar al Martín Villa. Con base en ello, realizamos la operación, se capturaron las cuatro personas y además se capturó una quinta persona en flagrancia, a quienes se les incautaron elementos, teléfonos y igualmente lo que nosotros llamamos vikingos o boletas que solicitan. El jefe del ente acusador dijo que se solicitó la medida de aseguramiento en una cárcel de alta seguridad del país. Legalizamos las incautaciones, las capturas, imputamos los delitos y a los cinco se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual el fiscal GAULA solicitó que se llevaran a una cárcel de alta seguridad, teniendo en cuenta la peligrosidad para nuestro departamento y en ese contexto esperamos que prontamente el INPEC haga el traslado a una cárcel de alta seguridad, bien sea en Cómbita, bien sea en Bogotá o en Villavicencio. Los capturados fueron enviados a un centro penitenciario y carcelario de Colombia.